Gracias, así es. Contrario a las veces anteriores, este miércoles el presidente del Colegio Médico informó que el encuentro se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad, donde las autoridades se mostraron receptivas a sus demandas, aunque no se concretó acuerdo alguno. Pero aceptaron receptivamente lo que le planteamos, de que a muchas de esas cosas, a la mayoría se le podía buscar la vuelta. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Para concertar. Yo no creo que haya que salir a las escarpadas montañas de Quiquella. Ante el anuncio que ha hecho el gremio de no ofrecer servicios a los afiliados de la AERES Humanos, en Encaba dijo que espera que antes del día 8 de enero, fecha en la que está previsto el paro, sean convocados para llegar a un acuerdo. A ellos les preocupa, yo digo, bueno, pero tenemos 15 días por delante, tenemos 15 días, vamos a trabajar, a mí me toca trabajar, yo estoy de guardia, el 24, yo soy intensivista y voy a trabajar y no se me va a despegar un pedazo. Entonces, cuando se va a trabajar por los pobres no podemos reunirnos, faltan 15 días. Si hay interés, trabajar por los pobres, por este pueblo y por resolver esta situación, podemos trabajar, mira, hasta el primero, a la hora que ellos quieran, a las 12 de la noche yo estoy aquí, si quieren, del primero de enero. Entre sus propuestas planteadas, el Colegio Médico pide que todos los medicamentos y procedimientos estén cubiertos en los planes básicos de salud, el aumento del monto pagado a los médicos afiliados a cada AERES y que se incremente la cantidad de dinero en compras de medicinas por año, que en la actualidad es de 8 mil pesos. En el encuentro de este miércoles participaron los ministros de Trabajo y de Salud, además del gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, quienes se rehusaron a hablar del encuentro a su salida del mismo. Esto de mi parte, vuelvo con ustedes. Gracias.